Yo como estoy en quinto, esto lo que me da es la oportunidad de ver hasta qué punto he interiorizado todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos cinco años de grado. Trabajar con gente de otras edades que estudian lo mismo que tú, la verdad es que ha sido bastante interesante porque te da un montón de estímulos y de ideas que a lo mejor en clase no puedes ver. A mí me parece súper guay que el CEU nos dé la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendemos en clase y además de una forma tan divertida, tan interactiva y conociendo a mucha más gente y además potenciando el inglés. Estoy muy feliz de ser parte de este desafío porque nos ayuda a poner a la mesa todas nuestras habilidades para comunicar en un escenario real de marketing. ¡Gracias!